Hasta que no salga. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Pero es que ¿qué hago con el denominador? Nada. Pues el límite de ese es 2x cuadrado. Porque los que no valen esto. Sería más, ¿no? No. Porque si esto está elevado. Esto de dentro está elevado a un medio. Pero los que no tienen más grado. Se borran. Este como si no estuviera. Quería x cuadrado más raíz de x cuarta. Que es x cuadrado más x cuadrado. Que es 2x cuadrado. Y arriba queda menos 2x. Porque da menos 1 partido x. Y esto tiende a 0. Ya está. ¿Quién ha hecho esto? No, no. Digo. ¿Esto de qué libro ha salido? Pero que lo pita. Ah, no, no. Nada, mira. Se le va, se le va. Ya está. Ahí se la ha ido la perola. Venga. Derivada de x1. Por lo otro sin derivar. Mañana a las 4 aquí. Mañana a las 4. Te prepararé. Te lo preparo. Te lo preparo. Para que vaya paso por paso y ya está. Derivada de lo de arriba. Ay, qué bonito. Porque se me va la raíz esa. Y se me queda 2x aquí. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Pero esta derivada la veis, ¿no? Vale. Ahora la de abajo. ¿El qué? ¿El qué? No, no. Es la derivada del numerador partido la derivada del denominador. No la derivada de la división, no. Lópita es lo que tiene. Que es la derivada del numerador partido la derivada del denominador. Se la ha ido la perola. Se le fue ya a un día. Y ya por... Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo. Voy a quitar más porque va a ser menos. Voy a ver lo que sale. Vamos a ver. Porque es la derivada del coseno que es el menos seno. Voy a ver lo que sale. Logaritmo de 1, 0. Más 0. Por lo que sea, 0. Arriba queda 0. Tú tienes aquí un 1 que no ha salido. No, te falta. Te falta, sí. Y abajo. Coseno de 0, 1. A ver si hay suerte. Elevado a 0. Coseno de 0, 1. Bien. Bien. Ya me da igual lo que de lo demás. Porque es que de lo que de lo demás, me da 0 partido un número. Bueno, no sé que me dé menos 1. Ay, ay, ay. No, porque me da 0 por lo que sea. Y 0 por lo que sea es 1. Así que 0 entre 2, 0. Al. No, porque me da igual. No, porque. Veanme. A ver que luego me pasa. Gracias.